Participa en el curso de Resolución de Conflictos y aprende a distinguir las maneras incorrectas de resolver los conflictos. Iniciamos el miércoles 5 de junio a las 7 de la noche en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt y en el Salón Tulipanes de la Frater Ciudad San Cristóbal. Y el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt, 50 quetzales por pareja. Puedes inscribirte en resoluciondeconflictos.frater.org